Música 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 Hola gente, bienvenidos el día de hoy El día de hoy me encuentro yendo a comprar un pasaje de bus porque me voy a Calama o viví durante toda mi infancia en Calama mis viajos están allá, mi casa está allá aquí yo vivo en pensión así que después de pasar todos los ramos siempre me voy a Calama y generalmente a Santiago así que ahora voy a comprar mis pasajes a Calama y a ver a mis padres Música 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 por favor, ya y no hay otro local a que hora era? 10 para las 3 si quieres ya abajo tengo, quiero el 6 listo, pasajes comprados, ahora me voy a la casa porque tengo que hacer la maleta me voy 10 para las 3 y son las 11, así que voy a estar un poco apurado haciendo todo generalmente acá se pone un local de churros, pero no me gusta, preferiría desayunar churros son las 12 y media, viajo 10 para las 3, tengo que almorzar, hacer la maleta, hacer mi mochila alimentarme, hacer una playlist para el viaje y ver como irme para allá así que empezamos que cosas son esenciales para irme para allá? ropa, cepillo de dientes, todos mis cables en el computador, cables por si acaso batería, la cámara, el celular, el cargador una batería que carga celulares, tiene entradas y es muy buena y luego tengo que llevar todas las cosas que son innecesarias ahora aquí en la pieza y se las tengo que llevar a mi mamá, así que me voy a ir ultra cargado veamos cuanto me demoro bueno, terminé de hacer la maleta son las 1 tengo que almorzar y hacer la playlist todo listo, me voy ya llegué es genial porque llegué y lo primero que hice fue comer comida de mi madre y ponerle pijama ahora me voy a acostar siendo las 8 de la tarde así que dejamos esto aquí, nos vemos otro día bye que hacen de perros y y y y y y y